hola viajeros y viajeras hoy estoy aquí en nueva york es la segunda ruta que voy a grabar y hemos acabado la primera que es la del downtown hemos acabado en el ayuntamiento y hoy la ruta que vamos a hacer es la de atravesar el puente de brooklyn que lo tenemos aquí y conocer la nueva zona de tumbo en brooklyn que es una auténtica pasada así que no desconectes te voy a explicar un poco en una imagen los kilómetros y la ruta que vamos a hacer y comenzamos bueno lo primero que debes de saber es que tienes una parada de metro aquí que nos comunica con la línea verde de nueva york y lo que tenemos que hacer es cruzar por este paso de cebra que está a mis espaldas y ya una vez estamos ahí todo recto vamos a pasar el puente de brooklyn pero una cosa que debéis saber y es que está total y terminantemente prohibido fumar y andar en bici fumar porque el puente es de madera y por si acaso y andar en bici porque va muchísima gente yo no tengo ningún problema con ninguna las dos porque ni fumo ni suelo hacer deporte así bueno vamos a andar y a mitad de camino me pararé para enseñaros una de las mejores vistas para que os hagáis unas fotografías aquí en nueva york con todo el sky laner la otra vez que pasé no fue así pero bueno y está apetado y aparte hay un montón de puestos pirata de estos con souvenirs gorros llaveros todas esas fotos entre 60 fotógrafos artistas está apetadísimo por lo tanto sólo dejan uno de los carriles para andar y está todo que prácticamente no se puede circular por el puente así que andaros con cuidado vale sí que es verdad que hoy es festivo aquí pero que andar con cuidado que hay muchísima gente y en las grandes ciudades siempre hay gente echa mano vale pero bueno era más puestos y 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 en breves y más puestos y en breves llegamos al mejor sitio para sacar las fotos aquí en el puente de brooklyn bueno pues para mí la mejor foto que os puede sacar aquí en el puente de brooklyn es nada más pasar el primer arco después de pasar de manhattan hay estas zonas donde te puedes sentar con mucho cuidado donde puedes sentar pero sobre todo en ese lado vale en el lado más cercano a la estatua la libertad no se mueve muy bien por la contraluz pero ahí tenéis donde os podéis sacar una foto si os ponéis ahí veis todo el sky laner con la torre de la libertad el skyline perdón con la torre de la libertad incluso con el arco entonces para mí es una de las mejores fotografías que os podéis sacar y dicho está ahí va la foto mira y nada hecha la foto aquí en el puente brooklyn seguimos andando y si nos seguimos encontrando piratillas mira este con la foto en 360 pero bueno nosotros pasamos pasamos de largo y nos vamos para dombo de la que estamos acabando el puente de brooklyn nos tenemos que desviar hay una bifurcación a mano izquierda y bajar unas escaleras esas escaleras dan justo ahí donde está el carrito de los perritos vale que lo he visto ahí todos entonces llegamos aquí y aquí tenemos que bajar recto en esta dirección tenemos que bajar recto porque vamos a encontrarnos una de las panorámicas más importantes de la ciudad ya lo vais a ver bajando por esta calle como os he dicho os vais a encontrar con una de las fotos más importantes de esta zona que es está con el puente de manhattan de fondo os tenéis que situar ahí en la calle cuanto más hacia acá os echéis mejor para que cojáis una perspectiva alta y pueda salir el puente al completo y esta es una de las fotos de moda aquí en nueva york ya sabéis para los posturetas no os lo perdáis girando mano derecha desde esa calle nos encontramos con el powerhouse boca arena que es una de las librerías más importantes de nueva york de hecho cuenta con editorial propia y seguido vamos a pasar el puente de manhattan por debajo por un túnel y tenemos otra de esas fotografías que no podéis dejar de haceros hay mucho ruido porque porque suena el metro que pasa por este puente pero fijaros qué fotografía tenemos aquí con el logotipo de dumbo a nuestra espalda y que lo sepáis otro de nuestros puntos de localización de nuestra ruta de acuerdo justo debajo del puente de manhattan tenemos ese de dumbo ahora ya continuamos nuestra ruta y pese a que nos vamos a encontrar más cositas como por ejemplo un árbol de navidad hecho con conos y demás os voy a indicar un poquito lo más importante y es que tenemos que ir ahora atravesando este puente hacia la orilla del río y ahí vamos a comenzar a ver más cositas que vais a ir a que vais a ir viendo en el vídeo que lo voy a ir enseñando y una vez llegamos a la orilla del río tenemos el john street park es un parque para sentarte los banquitos que tenemos por aquí atrás ver manhattan desde desde aquí que lo tenemos justo al frente vemos manhattan luego podemos respirar un poco de aire limpio al estar cerca del agua hace más frío y luego tenéis una panorámica muy bonita donde se ve el skyline de nueva york del downtown con la torre de la libertad y los dos puentes el puente de manhattan y el puente de brooklyn para que lo sepáis justo desde ahí queda una foto muy bonita y diréis hay playa nueva york pues sí regulín chino como los de santander pero sí y aquí estoy en bebel beach estoy sentado en un banquito pero fijaros aquí hay vistas para relajarse y coger un poco de aire lo que pasa que hoy el aire viene cortante viene fresquete pero bueno esto es pebble beach es una playa de aquí en el río mucho frío y tenemos unas vistas preciosas del puente de brooklyn con el skyline de nueva york y por supuesto es un sitio perfecto para sacarte fotos no ves no lo digo yo lo hace todo el mundo como veis te dejamos el puente de manhattan atrás seguimos bordeando el río y nos encontramos con los empire stores son unas tiendas no son outlets parecido a unos outlets pero vamos más bien es un centro comercial lo tenemos aquí en dumbo y porque ahora mismo dumbo es uno de los sitios referencias más chic de nueva york y justo frente a los empire stores hay un hay un carrusel tenemos hay un carrusel que está techado y cubierto para cuando hace mucho frío cuando llueve cuando nieva aquí está todo preparado para que los peques no pasen ningún tipo de programa de hecho justo por ahí atrás hay un parque infantil con columpios toboganes y demás estaba hallado y no se puede grabar por mucho que quiera enseñaros lo no lo puedo grabar está prohibido por la ley porque aquí la privacidad de los menores es sagrada si grabo o simplemente me siento en el parque infantil es probable que venga un policía a preguntarme por qué estoy y qué hago allí si no tengo niños entonces ya lo sepáis vale aquí los niños son sagrados pero tenéis por ahí un parque infantil ahí atrás tenemos el carrusel y ahora vamos a entrar a los empire stores bueno me he salido porque me ha asustado carísimo todo que no no apetece ni comer y bueno aquí detrás justo pegado a ese mismo edificio tenemos el anes warehouse el anes warehouse es un teatro contemporáneo donde se dedican al estudio nuevas técnicas de interpretación muchas cositas personalmente a mí no me gusta ese estilo de representaciones lo respeto por supuesto porque al final el arte es muy subjetivo y muy conceptual pero que sepáis que está ahí no ofrece espectáculos constantemente si da formación y para ello tendréis o sea para investigar sobre los espectáculos que podéis venir a disfrutar aquí en el anes warehouse tenéis que entrar en su página web de acuerdo porque no está abierto de forma permanente sólo funciona por temporadas una vez atravesamos todo el parque atravesamos el anas warehouse y un montón de cositas llegamos a esta zona donde tenemos ese mirador que está en un puerto en un pier donde tenemos de vista todo el skyline de manhattan de acuerdo pero esta zona es muy buena para parar y comer por ejemplo tenemos un ignacio spisa tenemos el 6 a tenemos un lobster ahí de comida de un seafood de comida de marisco tenemos el grimaldis tenemos otro restaurante italiano tenemos una heladería tenemos el arábica tenemos un montón de sitios en esta zona en esta plaza no es una plaza exactamente porque hay carretera pero bueno llamémoslo plaza porque hay restaurantes a ambos lados y tenemos el puerto aquí detrás para el mirador es muy buen sitio para comer así que voy a echar un vistazo a ver dónde como y así os recomiendo uno después para esta ruta vamos a seguir andando pegados a la costa y vamos a recorrer el brooklyn bridge park que es el parque del puente de brooklyn es una zona verde está llena de bancos y desde los bancos podéis sentaros un rato a disfrutar del skyliner además hay muchísima gente que se piensa que las mejores vistas de manhattan están en manhattan pero evidentemente no porque las mejores vistas de manhattan hay que obtenerlas desde fuera entonces fijaros tenemos un banco corrido enorme para que os sentéis y disfrutéis de las vistas incluso desde aquí también os podéis sacar muy buenas fotografías porque la gente normalmente se queda en el mirador que os he enseñado al principio pero tienes las mismas vistas desde aquí prácticamente dentro de este parque tenemos una zona de picnic también habilitada donde podemos sentarnos en el césped y fijaros qué vistas o sea tú te sientas aquí a comer un bocata y llámame loco loco llámame loco pero no es lo mismo que sentarte en el palacio de la magdalena ahí en santander fijaros qué vistas qué maravilla tenéis unos patos por cierto vienen carteles donde en este parque hay un montón de perros cosa que me sorprende cada vez que vengo hay más perros me gusta muchísimo que haya más perros soy pro perros total pero no se pueden poner ni sillas o sea si tienes que hacer si quieres hacer un picnic tiene que ser en el suelo con mantas y tampoco pueden entrar perros a este recinto porque hay patos entonces los patos es su casa no les podemos echar con los perros que los perros hay veces que se piensa que son juguetes y no no son juguetes yo soy pro perros pero tampoco hay que dejarles a los patos para que jueguen a sus cositas he dicho esto vamos a continuar que justo aquí abajo tenemos el old pair pues seguimos bordeando el parque pegados a la costa y nos encontramos con old pair old pair son los restos de un antiguo muelle que lo veis aquí es donde se posan las gaviotas son los los palos las pilastras donde se soportaba el antiguo muelle muelles como estos que siguen con vida pero por ejemplo para rehabilitar ciertos parques que aquí el sistema de parques es funcionan casi como ayuntamientos independientes dentro de la propia ciudad pues van quitando muelles para ir ampliando los parques de acuerdo es para que lo entendáis un poquito pero bueno es un punto bastante fotografiable y muy foto muy fotogénico de nueva york mirad otro punto muy curioso de la ruta por dumbo también lo tenemos al otro lado de manhattan pero bueno lo quiero enseñar aquí son las pistas deportivas dentro de un puerto es el puerto número 2 y tenemos pues pistas de de frontón de tenis de pádel de fútbol de baloncesto de hockey o sea hay absolutamente de todo dentro de un puerto y la mayoría de los neoyorquinos vienen a hacer deporte a estos sitios porque vienen fuera hacerlo fuera de lo que es el entorno de la gran manzana pues bueno porque corre más la brisa corre más el viento y no hay tanta polución cuando hacemos deporte respiramos mucho muy rápido y si respiramos mucho muy rápido mucha polución pues puede que tengamos al final enfermedades de los pulmones de esta forma respiran más limpio su mentalidad y creo que no está del todo mal pensado no respiras aire limpio qué más quieres aire limpio nueva york deporte bueno vamos a seguir andando ahora estamos entrando al pier 3 al puerto número 3 y es que en un puerto han hecho otro parque pero no es que sea otro sino es una prolongación del parque brooklyn bridge park porque hacen estas prolongaciones en los puertos pues bueno por el éxito que tienen estos parques estos parques la mayoría de ellos como económico privado no no están sostenidos por la economía pública entonces hay empresas y familias que donan dinero a la causa y que eso hace que los parques estén correctamente mantenidos que tengan su vigilancia su propia policía de acuerdo pero si mira esto es un parque dentro de un puerto de verdad mira os voy a poner en google maps ahora mismo donde estoy situado si hay justo en medio en el puerto estoy ahí voy a seguir andando porque esto parece el amazonas veis el parque tiene otra zona de picnic aquí se van mucho los picnic por lo que veo pero otra vez más los perros y las sillas no están aceptadas dentro de este recinto acordaros si venís a nueva york y venís a hacer un picnic traeros una toalla o una manta del hotel aunque sea pero no traigáis sillas al final de este paseo por aquí por el brooklyn bridge park tenemos esta zona de picnic fijaos está todo lleno de picnic lo que pasa que aquí ya tenemos las mesas puestas tenemos sombrillas tenemos bancos y está todo repleto todo repleto todo hasta el fondo ya no hay más vale hasta aquí pero me he quedado en este punto porque sí que es verdad que va un poco hasta el fondo hasta el fondo pero me he quedado aquí porque subiendo por ahí vamos ya al brooklyn height que es que es este es un paseo superior con unas vistas también del skyline de de nueva york del downtown pero bordeando una serie de edificios que tengan unas fachadas preciosas entonces lo que voy a hacer es subir os grabo por donde se sube y os enseño todo eso y vamos a ver qué tal acaba esta ruta muy importante de la que vamos a subir hacia brooklyn height a mano izquierda tenemos este caseto que es el centro de visitantes de el parque de brooklyn bridge park y tenemos baños gratuitos mujeres y hombres hombres no me aclaro yo con los dedos así bueno que tenéis el centro visitantes baños para hombres y baños para mujeres está bien saber dónde hay baños públicos y gratuitos en nueva york por lo tanto podemos seguir con nuestra ruta y vamos a subir para blue brooklyn height para lo alto de brooklyn para venir hasta el brooklyn height hay que salir de del parque en el que estábamos del brooklyn bridge park que se sale por aquí por ahí abajo atravesamos el paso de cebra pasamos por debajo de unos puentes y tenemos que seguir subiendo un poco esta calle que tenemos por aquí y llegaremos al brooklyn height a lo alto de brooklyn no nos penséis que es coger esta calle y ya llegamos al brooklyn height no no es es un poco más de hecho hay que subirla entera hasta la primera intersección vale aquí estoy son 200 metros por lo menos y girar a mano izquierda cruzamos dos calles y está giramos para abajo bueno os lo voy enseñando vamos cruzamos una calle y la siguiente a mano izquierda bajamos y ya llegamos porque aquí hay que subir hasta pero hay que llegar a lo alto sabes bueno pues finalmente encontrado la calle por donde se entra ya hemos llegado y es la calle remsen por la hemos venido por estas casitas que son bonitas así típicas neoyorquinas y antes estábamos de debajo que es por donde hemos subido lo único que hay que bordear toda la manzana y ahora estoy aquí arriba parezco epiblas así que os voy a grabar un poquito de este paseo y vamos a ver cuál es el siguiente punto de la ruta si os fijáis bien desde aquí os puedo explicar un poco lo que hemos hecho mirad hemos atravesado el puente de brooklyn que le tenemos ahí seguido hemos callejeado un poco por por dumbo vale o sea que eso ya nos lo puedo encontrar pero el último tramo que hemos hecho que es el pier 2 que es el de los deportes es esto de aquí el parque le tenemos aquí el parque donde me he metido dentro que está dentro de un puerto y luego aquí tenemos lo del picnic que es esta avenida de aquí así que no está muy lejos todo así que es verdad que dije ahora hay que andar pero no está nada lejos lo dicho salimos de brooklyn hate y nada tan simple como seguir la calle recto seguir la calle recto tenemos una cuesta cuesta para abajo no bajéis rodando después de tanto andar y ahí vamos a llegar a la plaza donde os acordáis está el 6 a que está el grimaldis el julianas la heladería la plaza prácticamente del principio ahí vamos a parar pues aquí estamos como os he dicho aquí hemos llegado otra vez el mirador el 6 a que el grimaldis el puente de brooklyn y esta ha sido la ruta por dumbo para que sepáis ahora volver a esta manhattan tenéis varias opciones una coger el metro 2 volver a pasar el puente de brooklyn de un lado para otro o tres que es lo que voy a hacer yo personalmente cruzar el puente de manhattan y acabáis en chinatán y por qué pues porque el siguiente vídeo de las rutas guiadas por nueva york va a empezar en chinatán y así enlazáis una con otra porque están preparadas para hacerlas todas seguidas la hemos estudiado el mapa de nueva york a fondo para hacer todas las visitas guiadas y en ruta y seguidas y para que esté todo perfecto ahora eso sí lo que os dije en el vídeo anterior si vais a visitar nueva york en varios días visitarlo de manera ordenada es decir empezar por el downtown o por la persona por donde queráis para hacerlo de forma ordenada no vayas de times square a wall street de wall street a dumbo y de dumbo a little italy porque al final vais a andar por demás entonces yo creo que esta ruta junto con la del downtown son ideales para hacer las dos en un mismo día de verano un día largo en invierno días cortos es mejor que hagáis un día una y otra la otra para que si queréis entrar a algún museo hacer alguna actividad comer tranquilamente lo podéis hacer sin problema tumbo al ser más pequeño que todo el distrito financiero lo podemos encajar con otras rutas por ejemplo yo haría un día al downtown y otro día empezaría aquí en dumbo y luego me iría ya chinatown y por eso enlazamos así que me voy a coger el puente de manhattan y voy a seguir grabando las rutas os parece muy bien pues nada yo soy chuso esto es como viajar y ya sabes si tienes alguna consulta sobre alguno de tus viajes escríbenos que estaremos encantados de ayudarte escríbenos a chuso arroba como viajar punto es y te ayudaremos en lo que sea necesario mientras tanto nosotros a seguir grabando vídeos para ti adiós viajeros y